Muy buena noche a todos, esta noche vamos a hacer un concierto especial, gracias a ustedes, a su colaboración y gracias sobre todo a la forma como han apoyado este canto durante todos estos años para que llegue a ser lo que es hoy, el canto de todos. Gracias por venir. Si repito tu nombre, después de otra por nada, y otra noche conmigo, si tu olor me recorre, y entre pecho y guitarra se hace más el vacío, si estas manos entre acorde y acorde, acordando se van de tu pelo, no hace falta tanto cielo, si la luna de tu piel no está. Si entre verso y respiro, se abre un azul profundo que va, diñendo al tiempo, si a contraluz te miro, y se hace más agudo el filo de tu cuerpo, si esta nota no alcanza a tu tono, y entonándote vuelo y respiro, no estoy solo, voy conmigo, y la estela de este canto atrás. Puedo hablar de ti con mis amigos, con mi canto, mi silencio, mi conmigo, puedo hallar tu rastro si lo quiero hoy, sé perfectamente donde te dejé, si repito tu nombre, después de otra jornada y otra noche más conmigo, si tu olor me recorre, y entre pecho y guitarra se hace más el vacío, si estas manos entre acorde y acorde, acordando se van de tu pelo, no hace falta tanto cielo, si la luna de tu piel no está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!